Nos encontramos hoy a febrero 5 del 2015. Estamos en Seattle, Washington y ahora nos encuentra en México. México, querido. Hermano, ¿qué pasa en su vida? Sí, rápida, ¿qué pasa en su vida? ¿Por qué te queda liberación? Porque todo lo que yo me propongo hacer siempre es una paz. Siempre que quería estudiar, tenía problemas. No hay... Solo el que me apoyó, como papá, en la escuela, tenía problemas con los compañeros. Y también todo lo que me propongo a hacer, todo, me cuesta mucho. Siempre tengo que trabajar. Siempre tengo que sobreponer mis recuerdos para poder estudiar. Tenía que ir de una distancia a otra distancia, corriendo al recuerdo, de 100 kilómetros, o en bicicleta, o así como se hace todo. Y luego que logro estudiar, buscar trabajo, no es difícil. Y luego ya, pues, mi función en la cual desempeño mi trabajo, también tengo problemas con los compañeros. Entonces, en todas las partes, no hay problema. En todas las partes, no hay problema. Ok. Bien. Bien, ahora bien. Usted que esté de Cristo, usted merece ser libre, porque Jesús todo lo hizo en la encubre de Calvario. Ok, hermano, ya hemos orado. Vamos a orar de nuevo para que el Señor te haga control y empezar tu liberación. Padre, continuamos en tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gracia. Gracias por habermeido a Jesús Cristo, Señor. Gracias, Jesús, por la obra completa que se tenga en la encubre de Calvario, Señor. No hay forma, Señor, de ser libre de demonio. No hay forma de llegar al Padre. No hay forma de ser salvo. No hay forma de hacerlo, sino a través de ti, Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad, la vida. Te honramos, Jesucristo, mi rey, mi Dios, Señor. Amo que sea esta liberación, para que este hombre, Señor, sea libre, ante el libre Dios, y pueda cumplirlo. Hacer lo que ya le comentó, Dios, ¿no? Servirte, Señor, y apoyar el ministerio, y muchas cosas más, Señor. Para tu honra y gloria, Jesucristo. Nos cubrimos con tu sangre, Jesús de Nazaret. Todavía en familia, familia del hombre que está ahí también. Nos cubrimos con la armadura de Dios, Señor. Y si una vez más bendecido, Jesucristo, tú, a través de la liberación, Señor. Espíritu Santo de Dios, siempre, como siempre, tú eres mi compañero, tu compañero, Señor. Haz tú lo que siempre sabes hacer. Tú eres Dios. Nos quedamos en tu presencia, Jesucristo, mi rey. No me quedas libre ahora. Ok. Bien. Entonces, ya sabes, hermano. Te voy a quitar la gafa, por la gafa, para poderte ver, mirar los ojos. Te voy a quitar las gafas. Ok. Bien, pues. Cierra o so, por favor, ahí. Cierra o so. Pero, ah, alza la cara, para que corte la cara. Alza la cara, rostro, tranquilo. Toma, irá a que te relaja un poquito, ahí no, para que no tengas miedo. Ahí no tenga nada. Ok. 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 Ok El tiempo usted se acabó en este hombre Este hombre hizo muchas cosas en el pasado Muchas Que ofendieron al Señor Y otras por supuesto Influenciadas por ustedes Ustedes vienen a robar, matar y destruir Ese es el trabajo de ustedes Pero ahora bien Este hombre Le entregó la vida a Jesucristo Eso hace totalmente la diferencia Usted lo sabe muy bien Le hablo a todos los espíritus malignos Que están ahí Más Implicemente a todos los espíritus líderes Los jefes que están ahí Los de más alto rango Les hablo en el nombre de Jesús Mi Señor El problema fue el pecado La puerta del nombre abrió Aunque abrieron ahí O de nosotros no estuvieran en este hombre Usted conoce bien la palabra de Dios Y saben que el que peca Tiene su consecuencia Además ustedes saben bien que el Señor es santo El Señor es santo 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 es el Señor Él no admite el pecado Su santidad Su justicia No lo permite Su esencia no lo permite Y él se enoja Vienen maldiciones Enfermedades Desastres Y todo eso Es lo que hacen ustedes Ustedes son los que ejecutan eso Ustedes lo saben muy bien Ustedes son los que ejecutan eso El problema no fue usted El problema fue el pecado La puerta que abrieron Este hombre como toda la gente Es un comente mucho pecado Como todos nosotros Somos pecadores Y cometieron muchas faltas Por supuesto Me han dejado una brujería Que fueron enviados a este hombre Familias Moliciones generacionales Pecado que cometieron Antepasados Confundieron al Señor Y acuétame a este hombre Pero para eso se puso a Jesucristo Para eso vino Jesús Que también merecía castigo Sufrimiento Pago Muerte Todo Claro que sí Tiene que pagar Claro que sí Para eso Jesús Se puso en lugar de este hombre Ustedes lo saben bien Todo el castigo Lo llevó Jesús En la cruz de Calvario Fue golpeado Fue humillado Los perros lo dejaron solo Le hicieron de todo a Jesucristo Su sangre la derramó Porque había que Había que derramar la sangre Y murió en la cruz de Calvario Porque la paga El pecado es muerte Y sin derramamiento de sangre Es perdón de pecados Jesucristo Todo lo hizo en la cruz de Calvario Ustedes lo saben bien Todo el castigo Todo el castigo Todo el castigo Merecía También la humanidad Merecía Jesucristo lo pagó Lo llevó en la cruz de Calvario Ustedes lo saben bien Este hombre está arrepentido De sus pecados Y ya se los perdonó Así que el trabajo de ustedes Se acabó en este hombre Se acabó Aunque ustedes no se quieran ir Este hombre De hecho no se quieren ir Están acostumbrados Están amañados Hace muchos años En este hombre Eso no depende de ustedes Depende de lo que diga La palabra de Dios Esto no depende de gustos Ni de amor Depende de lo que diga La palabra de Dios Esto me queda libre ahora Recojan todo este hombre En el nombre de Jesucristo Se marcha en el para siempre No se cae ni uno solo ahí Incluimos alto rango Para siempre La sangre de Jesús es suficiente Todo se ocupa en el nombre De Jesús Fuera Fuera En el nombre de Jesús Fuera ahí Incluido ruina Por este hombre En el nombre de Jesús Fuera este hombre Fuera ahí Fuera Sagan todo este hombre En el nombre de Jesús Y llamo al demonio Oye va Que se presenta El demonio En este hombre El demonio El patrón De los porvisueros El patrón De los pobres Miserables ¿Cuál es ese patrón ahí? ¿Estás todo el demonio ahí? ¿Hay un demonio relacionado Con esa tradición demoníaca? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí sí o no? El nombre de Jesús Responde ¿Estás ahí? Si estás ahí Y sale esa oscuridad En el nombre de Jesús Después de los días Entre tronos Nueva Dios Tú haces una pregunta ¿Estás ahí? ¿Estás ahí demonio? ¿Estás algún demonio relacionado Con ese De la Mictero Babilónico Ese? ¿Ahí? ¿Estás ahí sí o no? El nombre de Jesús Responde ¿Estás ahí sí o no? Puedes mover la cabeza Desde arriba Se va a un señal de sí A los lados A un señal de no ¿Estás ahí demonio? El nombre de Jesús Responde ¿Estás ahí algún demonio Relacionado con eso? ¿Estás algún demonio Relacionado con eso? Ok Vete a este hombre Nombrate Jesús Fuera de él Salgan todo este hombre Todos Todos Incluido miedo Fuera de él El nombre Tuve el calibre ahora Nombrate Jesús Calibre ahora Fuera miedo Miedo Fuera de este hombre Miedo Nombrate Jesús Miedo Fuera de este hombre Fuera miedo Fuera Fuera Tuve el calibre Miedo Fuera miedo Fuera miedo No te caes en este hombre Miedo Te vas todo tu reino Enseguida En el nombre de Jesús Fuera miedo Para siempre Te arranco De raíz de ahí Y te encuentro Ahora mismo En el nombre de Jesús Con tu reino Fuera de miedo Para siempre Calibre ahora Fuera 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 miedo Fuera Te vas a rechazo Enseguida Hay miedo Fuera ahí En el nombre de Jesús Miedo Fuera Fuera No te pescaran Este hombre Ya Y te embustes Acabón Este hombre El nombre de Jesús Fuera miedo Nombres de Jesús Fuera miedo Te vas a rechazo Si el rechazo Te vas a enseñar Rechazo Este hombre Rechazo Rechazo Te vas a enseñar El nombre de Jesús Para siempre Este hombre Calibre ahora Fuera rechazo Desamor Miedo Fuera Fuera Todos Todos Son todos De él De los hijos Hijas Familiares No se Esposa Todos Ok Todos Ok Esto me calibre ahora Jesús Lo pago Lo justificó En la cruz del calvario Ustedes saben bien eso Fuera ahí Así es No se Que ni un solo hay Desocupenlo No me lo dejes Eso Desocupenlo Totalmente Fuera ahí Se acabó De comer Calibre ahora Fuera miedo Fuera rechazo Fuera de ahí Para siempre En el nombre De Jesús No se Queda nada En este hombre Nada 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 Sale pobreza Sale 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 Destrucción Sale Todo Este hombre Sale Miseria Todos Todo Fracaso Todos Salen Este hombre Obstáculo Todos Salen Este hombre Calibre ahora En el nombre De Jesús Fuera De esto También Fuera Son arrancados De este hombre Son desarraigados En el nombre De Jesús Son expulsados De ese cuerpo De esa mente En el nombre De Jesús Y en su casa Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Fuera de brujería 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 Te hablo En el nombre De Jesucristo Brujería Este hombre De incalibre Ahora Estás ahí Porque te enviaron A este hombre Cuando no Estudiarás En él Fuera de ahí Enviado Si no te hubiera Enviado Tú no estuvieras En él Te hubiera En otra persona En otro país Lo que sea Pero no estuvieras En este hombre Fuera de ahí Enviado Brujería La única manera Que te vayas Tú Es que ese envío Se ha cancelado Que no exista más La única manera Porque esa es la causa De este hombre Y eso es lo que Este hombre Que va libre ahora Así es Ok Yo en el nombre De Jesucristo Cancelo Todos los conjuros Todos los rezos Todas las palabras De maldición Que hicieron este hombre A través de la brujería Con muñecos Fotos Tanto a él Y al antepasado Fotos Muñecos Le saco Todas las agujas Todas las afrieras Que le hayan puesto Todas las amarras Que le hayan puesto Todo lo destruyo En el nombre de Jesús Todo la tierra De cementerio Que le hayan puesto Todos los quito En el nombre de Jesús Lo limpio todo Totalmente En el nombre de Jesús Todas las comidas Que le hayan puesto Brujería Comidas Bebidas Con comida Bebidas Pelo Con las uñas Las uñas Ropa Ropa De él Cualquier objeto De él De la familia Lo que sea Todos esos conjuros Que hayan hecho ahí Todos en el nombre de Jesús Todos los anulo Los destruyo En el nombre de Jesús Los elimino Ok Brujería Se acabó Fuera de brujería Para siempre En el nombre de Jesús Me calibra ahora Fuera de brujería Se acabó Te llevas todo tu reino En el nombre de Jesús Y te envió para adentro El abismo Inmediatamente Fuera de ahí Fuera el cuerpo De este hombre Y su casa En el nombre de Jesús Me calibra ahora Fuera de brujería Fuera de pactos También demonios de pactos También se han hecho En el nombre de Jesús Y si tú me dices Pactos Le hicieron un pacto Contra este hombre O antepasados Esos pactos También quedaron Totalmente anulados Porque en la vida De este hombre El pacto que vale Es el pacto De sangre de Jesús Un pacto de sangre Super poderoso Eterno Y para siempre Así que los pactos Anteriores quedaron eliminados Por lo tanto Todo el mundo De pactos demoníacos Se han hecho En el nombre Para siempre El nombre de Jesús Todo eso Cómelo Fuera El nombre de Jesús Fuera este hombre Para siempre Fuera Fuera de ahí Nada se queda en este hombre Nada Nada Tampoco se queda Un demonio De Jezabel Fuera de ahí En la esposa En la esposa Algo si lo que sea Si hay demonio En la esposa Salen en este hombre En el nombre de Jesús Fuera de Jesucristo Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Totalmente Salen todos los demonios Relacionados con la esposa Este hombre En el nombre de Jesús Todos los demonios Relacionados con la esposa Se van de él Y también de la esposa En el nombre de Jesús Me calibra ahora Fuera de ahí Fuera Demonio Obtáculo Cerra las puertas De este hombre También te van a tomar En el nombre de Jesús Fuera de ahí Desocupalo Fuera de ahí Fuera demonio De odio Rencor Rechazo Sin dinero Pobreza Todos en esto En el nombre de Jesús Jesús hizo una obra completa En la gloria del Calvario No tiene ningún derecho legal Ya Ningún poder Sobre este hijo de Dios Este hombre Pertenece totalmente Al reino de Jesucristo Reino de la luz Y usted evita El reino de la tenibilidad Así que Salen de esto Para siempre Fuera de ahí Fuera este hombre El demonio De testigos de Jehová El demonio de Jehová De los testigos de Jehová Que no es 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 Si hay un demonio El demonio llamado Jehová también te vas a tomar el nombre de Jesús fuera el demonio de Jehová fuera este hombre calibre ahora estás por engaño debas de él ¿está claro? todos abrazo hermano ¿cómo te encuentras? siento en mi cabeza se sienta como que tengo mi aureola como que tuviera mi aureola y toda esta parte esa parte para no poder hablar de esta parte se sienta como que se sienta un tubo y acá me da como el oído izquierdo me da apuntando ok hermano vamos a seguir ahora por esto que tú te pongas de rodillas por favor aunque sea media hora te vas a envidiar a Dios perdón uno por uno es que usted como usted usted hizo muchas cosas muchas cosas en el pasado todo es muchas cosas en el pasado y hay que renunciar a esas cosas hay muchas cosas es que hiciste muchas oraciones hay muchas cosas muchas cosas entonces media hora tú solito sentado concentrado que el Señor te recuerde cosas y le vas pidiendo perdón lo confiesa Señor perdón uno por uno lo que recuerde es que tengo un listado grande aquí me imagino que tú lo tienes allá incluso yo te lo envié ahora te lo envié ahora tu sky lo tienes ahí porque hay muchas hay muchas más fortalezas hay ya hay muchas fortalezas hay debes arreglar esa parte hermano ok ¿se encuentra mejor? sí yo 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 creo que la la oración que hice en el 7 en el en el en el vamos a hablar un poco más ok cierren los ojos por favor cierren los ojos ahí sí todos 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 son este hombre en el nombre de Jesús todos todos rápido hay rápido el nombre de Jesús todos rápidos son estos rápidos ni uno solo se queda dentro de la cabeza en la mente y uno solo en su cuerpo su cuerpo fuera de ahí esto me ya renuncio todos ustedes fuera de ahí el demonio indio Takar Sin estás ahí Takar Sin todavía demonio Takar Sin de jefe Takar Sin ese demonio de India tú estás ahí el nombre de Jesús responde tú estás ahí ¿sabes que tienes que ir todo el comienzo del pecado al buscar todavía todo el comienzo del pecado ese entiendo que tú menos el culpable tú no tú eres en este hombre proyecto me ya renuncio a ti ¿ok? Tienes que irte de él ¿está claro? Número de su por este hombre siempre ¿ok? ¿ok? te vas todo tu reino reino hombre ¿qué? te vas todo tu reino en el nombre de Jesús todo así es todo ¿ok? no dejes nada ahí ¿qué más? hay más de uno al lado tuyo que son otro reino dentro lo llevas en el nombre de Jesús todo sácalo de ahí saca todos los que están alrededor de este hombre aunque lo pertenga a tu reino sé que hay un inmuno poderoso ahí saca todos los que están alrededor tuyo en el nombre de Jesús todos saca toda la orden todos creo que hay un inmuno en este hombre nada saca todos ahí en el nombre de Jesús no queda un solo inmuno indio nada saca todo lo que está ahí todos en el nombre de Jesucristo te delego autoridad de muñeca te delego te delego autoridad ahí para que sacas todos los que están alrededor tuyo en el nombre de Jesucristo a todos saca todos 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 de idolatría sexualismo de razón sexual de pactos saca todos ahí indio nombre de Jesucristo para siempre creo que erino solo ahí saca todo ahí demonio saca 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 esto no que de Jesucristo esto fue la bola sagra de Jesús esto es una criatura es muchos errores en el pasado muchos errores en el pues ya nueva persona es saca todos 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 los que tienen pensamiento en la espalda en sus partes íntimas humano saca todo así en el nombre de Jesús sabe todo para siempre el nombre de Jesús a todos de la familia en el nombre de Jesús mi señor saca todo de todos el de pobreza todo 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 en el nombre de Jesús saca todo ahí saca todo incluso saca un talo de brujería los maldiciones antepasados generacionales saca todo 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 este hombre que el nombre de Jesucristo saca la muerte de ahí saca la muerte de este hombre tanto muerte física espiritual lo que sea el nombre de Jesús saca todo todo lo que está ahí santo es hombre en el nombre de Jesús grito todos ya fueron todos saca saca todo 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 muchos errores pero perdonado ya en el nombre de Jesucristo mi señor ya se fueron todos indios número de eso responde ya se fueron todos todos aunque están saliendo todos están saliendo ya incluso también la hechicería que llaman a la mamá de este hombre entonces esa hechicería también se van de este hombre de Jesús no tiene ningún derecho legal ningún poder sobre este hombre ya nada nada todo quedó cancelado ustedes lo saben bien este hombre es libre ahora libre el libre esto es libre ahora todo que vemos a martín caballero no sé qué se van a tomar todo la ranita todo eso renuncio ya a los elementos del agua tierra fuego y aire también salen talismana de la india todo 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 salen todo este hombre todos todos los demonios de prosperidad que usted me pedía salen de este hombre en el nombre de Jesús el hombre ya renunció a todos ustedes demonios tienen que irse ahí ustedes saben la palabra de Dios eso es verdad es la verdad salen todo aunque no quieran irse tienen que irse todos todos tienen que este hombre en el nombre de Jesucristo mi señor salgan todos 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 todo lo que es ocultismo progresión sexual alcoholismo depresión trator mentales abortos asesinatos accidentes fornicación adulterio ira ira de mon todos ustedes número de Jesús salen este hombre incluyen ciencia del mal del testigo jova salen este hombre fuera esto me para siempre esto le pone sexual todo incluido con animales con ganado cerdo gallina con lo que sea esto ya con perdonado esos pecados ya fueron quitados la vida de este hombre ya fueron enterados más profundos del mar eran blancos eran rojos como el carmesí fueron blanquizos como la lana este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús no se cae ni un solo demonio en este hombre nada es la palabra de Dios Señor Jesucristo poderoso incluso los demonios faltará cosa de las niñas tomen las ropa de niña de niña tres años cuatro de cinco años no sé todos ustedes saben tomar todos todos son todos son todos son todos saben todo el nombre de Jesús no se cae nada de este hombre no se cae nada todo de su número incluso también el maltrato de soga en la faja le pegaron todo 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 saben todo el nombre de Jesús no se cae nada de este hombre esto me cante libre nada se cae en este hombre nada no se queda y no solo ni miedo nada nada ni fiebre nada 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 en absoluto nada 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 se queda en este hombre en el nombre de Jesucristo. Salen todo este hombre de su mente, de sus pensamientos, de su cabeza, de su cerebro, de sus orejas, de sus oídos, de sus ojos, de su nariz, de su boca, de su lengua, de su garganta, de su espalda, de sus músculos, de sus huesos, de su corazón, de su pecho, de su estómago, del ombligo, de sus partes íntimas, de sus manos, pies, rodillas, uñas, todos, todas partes, salen todo el nombre de Jesucristo. Todos. Destruyó el nombre de Jesús, toda la brujería que te van a haber hecho, todos los conjuros que te van a haber hecho, le han caído con juros, hay presos, para la evalición que hay que ir, esto va a criticar directamente a él, a los familiares, esposa, lo que sea, a la iglesia, le han caído este hombre, todas en el nombre de Jesús, son anuladas. Incluido pactos demoníacos, todo que ha anulado, el pacto de sangre de Jesús, todo anula. Esto me es libre ahora en el nombre de Jesucristo. Y sano. Para ver, incluyo ya el demonio indio, se puede ir ya de indio, te voy ya de indio, el nombre de Jesús. Este hombre es una criatura, es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es un hijo de Dios ya, justificado por la sangre de Jesucristo. No hay ninguna justificación que haya el demonio en este hombre. Nombre de Jesucristo. Me calibre ahora. Todos. Todos. Soledad, fracaso, todo. Miedo, todo. Suicidio, muerte, suicidio, muerte, todo. Todos. Muerte para siempre te va de él en el nombre de Jesucristo con tu reino. Fuera de ahí. La sangre de Jesús es el sello. Suficiente. Ahora va para siempre. En el nombre de Jesús, mi señor. Todos. Todos. Suéltemente al intestino de este hombre. Este hombre queda libre y sano en el nombre de Jesús. Libre y sano. Suelte del intestino de este hombre. Nombre de Jesús. Para siempre. El corazón, taquicardia, palpitación, todos. Infarto, todos. Todos. Cansancio, agotamiento, debilidad. Todos en el nombre de Jesús. Tormento. Todos. Mente atada. Todos. En el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Y sano. En el nombre de Jesús. Libre y sano. Y bendecido. Saben todos los demonios de muerte que entraban por parte de los abuelos que murieron. Los bisabuelos. El del hermano que temprano que tiene cinco meses que murió. Tal vez sea de este hombre. De la madre. De Victoria Ocumulco. Todo. De toda la descendencia indígena. Este hombre sale para siempre de ahí. Nombre de Jesucristo. Todo lo que referencia a la indígena. También dice a este hombre. Me calibra ahora. Insomnio todo. En el nombre de Jesús. Mi señor. Eres libre. Nombre de Jesús. Eres libre, hermano. Abre los ojos. Eres libre, hermano. Amén. 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 ¿Cómo te encuentras? Bien. Amén. 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 Todo está. Todo. todo el tiempo así la cabeza como un elemento descargado no entiendo siempre siempre que yo tengo algo ahora ahora y una sensación de alivio una sensación de alivio se te quitó toda esta siento esta parte porque acá acá es donde he tenido problemas cuando tenía yo tenía yo una como un tinte acá pero ahora renuncia a todo renuncia a todo perdón a Dios en el nombre de Jesús vengo a renunciar a todo pido perdón por todo mi pecado en el nombre de Jesús vengo a renunciar renuncio a todo gracias no sé por favor específico a qué vas a renunciar porque tienes algo en la mente en la cabeza algo tú aguantas ¿qué es lo que tú vas a renunciar? renuncia di por ejemplo yo hice tal cosa renuncia específico nombre padre no vengo a renunciar a la enfermedad que existe que tiene acá de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad y también de los países unidos para acá en el país de la enfermedad de la enfermedad no renuncio a esta enfermedad yo renuncio padre a toda esta sensación de dolor que tiene en el nombre de Jesús renuncia a todo a toda la enfermedad que posiblemente sea cáncer no sé qué es lo que sea pero renuncia al nombre de Jesús di di Señor Jesucristo di Señor Jesucristo vengo a ti a confesarte mis pecados vengo a ti a a confesarte mis pecados a confesarte mis pecados bien dile ahora qué pecado vas a confesar los pecados de los pecados de de los pecados de los pecados de alcoholismo los pecados de de comunicaciones el pecado de el pecado de el pecado de el pecado de le hablo en el nombre de Jesús tú le vas a poner la cabeza demonios, el tiempo usted se acabó en este hombre este hombre ha confesado los pecados y el trabajo usted se acabó ahí todo eso conmelo el nombre de Jesús son arrancados de raíz desarraigados de su cabeza totalmente fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí, el nombre de Jesús fuera de este hombre, por siempre toma el equilibrio ya eso conmelo en el nombre de Jesús no me se ocupe por ahí la sangre de Jesús es suficiente ahora lo son ahora lo son bien, ¿cómo estás ya? bien ok está libre aquí ahora bien lo que noto es que no creo que yo no creo que tú hayas practicado guerra espiritual de esa guerra espiritual de tu mantener esa liberación desde hoy en adelante vas a aprender a mantener tu liberación porque hermano en mi página de internet tengo unas horas Lucas oraciones vas a bajar esas oraciones las vas a imprimir vas a aguerrear te vas a comer te vas a hacer realmente como eres tú un guerrero de Dios un cristiano guerrero me estás esperando atención lo que te digo tienes que volver a tu guerrero ok lo que te voy a ti un pasivo y pasivo pasivo la gente pasiva se lo come el diablo tienes que ser guerrero ¿no? hermano te vas a parar tú como explico yo en un video eso y vas a hacerlo tú exactamente en tu casa vas a tomar tú en autoridad en tu casa con tu familia en tu casa que tú sea realmente la autoridad porque tú eres autoridad en tu casa que si no te gustó una autoridad tú eres el hombre de la casa va a ver la diferencia este video estoy grabando yo para otra gente que está bien este video como enseñanza hermano la autoridad va a actuar y vas a hablar con autoridad vas a actuar más autoridad porque Cristo está Jesucristo da autoridad a nosotros su iglesia en el nombre de él solo siempre en el nombre el sometido a él ok ¿cómo te encuentras allá? tranquilo 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 me movía mis pies mis pies mis manos en suerte y no se fue ya gracias Gracias Jesucristo, gracias Jesucristo. Gracias Jesucristo.